Por Dios, tu pena cese, ten confianza en mí, sabré al que te ha ofendido reparación pedir. ¿A quién? Al que esta carta osado te envió. Su carta, Padre mío, Padre mío, es de mi Padre. ¡Oh Dios! ¿A quién entonces dijiste amar? ¿A quién adoras y no a Pascual? ¿Qué tal de amor de mi corazón? Un cariño que nunca se regaló. ¡Oh, qué rayo de esperanza viene el alma a iluminar! No comprende mi cariño, no lo sabe ni nada. ¡Oh, qué rayo de esperanza viene el alma a iluminar! ¡Oh, comprende mi cariño, no lo sabe ni nada! Marina, yo parto muy lejos de aquí, cuando no me veas piensa en mí, piensa en mí. Hay partes y partes muy lejos de aquí, cuando no te veas piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, mi amante, para ti, mi Dios, en el que es constante, solo a ti mi amor. Piensa en ti, mi amante, titán en mí, piensa en mí, pipe a mí. No sé en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, Y piensa en mí, me amas, bendito ese amor, que será la venta, si mi vida será. Amén.